Escapar de mi vida, tu que se está, me gusta el porqué Vamos a usar de la celda, me preocupa todo su encuentro Y si no me olvida, el uso de su cuerpo, la verdad no está Eso no sé, y no lo encontraré en tu piel Es un servicio, sabes que no te quiero Es un servicio, sabes que no te quiero Es la noche y me va de una fe, hoy ya no quiero pensar más Con la voluntad de su licencia, y si te como a veces Es la noche y me va de una fe, hoy ya no quiero pensar más No me va de una fe, hoy ya no quiero pensar más Quédate, 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 quédate Chicos Yo con agüita, no me va de una fe, hoy ya no quiero No hay gusto Yo con Panda, el corazón Yo solo quiero decir No recuerdo ni siquiera el niño Que me abrigara este frío Dicí que como a ver No recuerdo ni la necesidad más corta No le estoy a la hora, no lo no No me vayas, no te vayas No me vayas, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas A ver, saludo, saludo Te vayas No te vayas Me vayas ¿Por qué Intente escapar de ella Una flor a suca y aquel Su pelo plato con papá ¡Gracias! ¡Gracias!